Señor Jesús, me pongo en tu presencia, implorando la gracia de la sanación, de la sanación física, espiritual. Señor Jesús, te pido el Espíritu Santo para que con su fuego abrazador me purifique, para que pase derramándose, para que pase sobre todo mi ser. Y así santifique mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi corazón, haciendo nuevas todas las cosas en mí. Señor, concédeme tu misericordia, la gracia de la sanación interior, para que pueda bendecirte y alabarte para siempre. Amén. Dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Tan cerca de mí, muy cerca. Tan cerca de mí, hasta lo puedo tocar. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todos juntos. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Está con nosotros. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto. Ni no busques en la oscuridad. En tu corazón. Muy cerca de ti. En tu corazón. Puedes encontrar a tu Señor. Y no busques en la oscuridad. No busques en la oscuridad. Y no busques en la oscuridad. No busques en la oscuridad. Tan cerca de mí. Muy cerca. Tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí. Y que solo a Él. Y que solo a Él. Le interesará. Él es más que amigo para mí. Al estribillo con fuerza a todos. Tan cerca de mí. Muy cerca. Tan cerca de mí. Lo puedo tocar. Lo puedo tocar. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle. Caminando entre la multitud. Muchos ciegos van. Sin quererlo ver. Llenos de ceguera espiritual. ¡Todo! Tan cerca de mí. Muy cerca. Tan cerca de mí. Bien dulce. Que hasta lo puedo tocar. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Ahora sin música. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Bien dulce. Que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Jesús está aquí. Rematamos todo. Tan cerca de mí. Con fuerza. Tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar. Que hasta lo puedo tocar. El Señor está aquí. Jesús está aquí.